Las famosas salas de Aston Martin despegan hacia una nueva e intensa era. La marca británica del sector del ultralujo anuncia el lanzamiento de una nueva y atrevida estrategia creativa de marca y una campaña internacional de marketing ideada para acelerar aún más su crecimiento entre nuevos segmentos de público. Esta nueva identidad creativa, que rinde homenaje a la posición de la empresa como fabricante de los vehículos de altas prestaciones más exquisitamente adictivos, está centrada en el concepto de marca Intensity Drive. Se fundamenta en la sólida y afamada reputación de Aston Martin que procede de la combinación de lujosa artesanía y sofisticado diseño, con una intensa emoción y un excepcional placer de conducción, lo que se refleja en excepcionales modelos nuevos como el DBX 707, el Vantage V12 y el extraordinario Aston Martin Valkyrie. Este reposicionamiento estratégico constituye la mayor inversión en la marca Aston Martin desde hace más de una década y refuerza su posición en la cúspide del segmento de los vehículos de ultralujo y altas prestaciones. Aprovecha el atractivo creciente de Aston Martin para un público internacional adinerado y más amplio, al que la marca se dirige estratégicamente a la par que apuntala sus valores básicos. Además de la nueva expresión visual y verbal, este rediseño drástico incluye la modernización de las famosas salas, creada por el afamado Departamento de Diseño del Fabricante, en colaboración con Peter Saville, prestigioso director artístico y diseñador gráfico británico. En su forma física, el nuevo diseño de las salas lo han elaborado a mano artesanos del barrio de la joyería de Birmingham y se utilizará por primera vez en la próxima generación de vehículos deportivos de Aston Martin, lo que realzará aún más el nivel de detalle que Aston Martin presta a la sensación de ultralujo, las altas prestaciones y la intensidad de la conducción.